Hoy me siento más grande que ayer, no hay duda alguna Aunque no tenga la gran bala ni la gran fortuna El que merece lo pide, y sé que llegará y cuando llegue El que sea rata que se pide No soy de sangre azul ni soy de la realeza Pero lo hago real, ya lo llevo en la sangre y pesa Ya no puedo quitarme, la music como el ajedrez Quito una pieza pa' poner otra pieza Se han perdido batallas pero no la guerra Puedo perder mi amor por ti pero no por mi tierra Hoy mi idea otra cosa se aferra Saca el provecho de este fucking sistema hijo de perra Ya vio que no he perdido mi flow Al contrario, soy más fuerte que cuando traes blow He superado mis metas y mis expectativas Créetelo, yo soy una bomba masiva Me hago el quitado, me alargo y lo disimulo Cuando tú vengo inflando, cogerte y partiste el culo Mi problema no será el uno, lo mío es partir al uno Y demostrarle los poderes que acumulo Bájense de saludos pa' el tía mamones Ustedes son gelatina o azúcar o unos jamones La fiera duerme pero no alcanza Ya tengo estricta fan a cinco a mi cantando mis canciones Uff, mira que fuerte estoy, no te hayan guillado Uff, ando bendecido y te tengo estresado Repite mi nombre a Óscar Ode Grau, Óscar Ode Grau Cuando muchos no midieron sus malas acciones DJ productores, cantantes lambones La vi de una ruleta rusa Hoy están mas pagados que un bombillo en tiempo de pagones Si saben que ellos son mas fuertes de sus dos cojones Saben que el loco no se pone como se pone Eso es una lesión del karma Haz bien y no mires a quien por eso la juego con calma Pa' que no se me suba el humo pa' la cabeza Nadie me va a parar si ahora es que esto empieza Viviendo mi estilo de vida Música a menudo, roquita, mujer y dos o tres cervezas Poniendo en alto el nombre de mi zona Santiago Lopino, me va de esa litrona Yo soy un 10 y no un falso 9 como tú Soy Lio Messi anotando pa' ir Barcelona Ganando la liga, que tú eres más que yo, nigga Eso no te lo creen, el hijo que está en tu barriga Está haciendo papelazo, por favor no siga Yo soy un disco duro de 9000 gigas Uff, mira que fuerte estoy, no te hayan guillado Uff, ando bendecido y te tengo estresado Repite mi nombre, Oscar Ode Grau Oscar Ode Grau Uff, mira que fuerte estoy, no te hayan guillado Uff, ando bendecido y te tengo estresado Repite mi nombre, Oscar Ode Grau Oscar Ode Grau Selfie, yeah, uff, yeah, wow, Oscar Ode Grau El más pillo de la clase, baby, te tengo dominado Selfie, uff, 2016, mucho money music Uff, mucho money music Jejeje, yeah, yeah, todo un fucking pussy Uff, me gusta así Uff, distorsionado Uff, saludos a todos los míos A todos los míos Uff Uff, defeated la clase, baby, te tengo gusty Gracias por ver el video.